Vamos a escribir una ecuación para la gráfica de la función racional, basada en la gráfica. Para hacer esto, encontraremos la ecuación de la función racional en forma factorizada, o esta forma aquí dada a continuación, donde a es una constante, y tendremos factores en el numerador y factores en el denominador. Comencemos identificando las características clave del gráfico. Comenzernos con nuestras intersecciones. Observe como este gráfico tiene una intersección x aquí de menos 2. Este es el punto. Tiene una intersección en y de menos 2 también. Este sería el punto. Ahora, encontremos nuestras asíntotas verticales. Tenemos una asíntota vertical aquí. En x igual menos 4. Y tenemos otra asíntota vertical aquí, en x igual más 1. Esta es suficiente información para que podamos determinar nuestra función racional. Debemos recordar que si sabemos que tenemos asíntotas verticales en x es igual a menos 4, y x es igual a más 1, esto nos da información sobre los factores en el denominador. Si tenemos una intersección x de menos 2, esto nos da información sobre un factor en el numerador. Luego, usando la intersección con y, o este punto aquí, podemos determinar el valor de nuestra constante, a. Comencemos a configurar esto aquí a la derecha. Tendremos f igual guión encontraremos en el segundo paso, por lo que tendremos veces una función racional. Comenzernos con nuestras asíntotas verticales. Nuevamente, conocer las asíntotas verticales nos da información sobre los factores en el denominador. Recuerde, las asíntotas verticales se encuentran al encontrar los ceros del denominador. O estos son los valores que hacen que el denominador sea igual a 0. Si tenemos una asíntota vertical en x igual menos 4, x más 4 debe ser un factor en el denominador. Si tenemos una asíntota vertical de x igual 1, x1 debe ser un factor del denominador. Ahora, hablemos sobre la intersección x y la función contiene el punto, eso significa que f debe ser igual a 0. Bueno, las funciones racionales son iguales a 0 cuando los numeradores son iguales a 0. x igual menos 2 es un 0 del numerador, lo que significa que el numerador debe contener un factor de x más 2. Ahora, tengo todo excepto el valor de a podemos encontrar el valor de a usando este punto aquí, o nuestra intersección en y. Si la función contiene el punto, eso significa que f debe ser igual a menos 2. Encontraremos f, y lo igualaremos a menos 2, y luego resolveremos para a. Tendremos a veces, una vez más, x es igual a 0, por lo que tendríamos 2 en el numerador. El denominador será 4 veces menos 1. Y esto debe ser igual a menos 2. Esto va a ser menos 2 4, o menos 1 2. Tenemos menos 1 segunda igual menos 2. Ahora, voy a seguir adelante y multiplicar ambos lados por el recíproco de menos 1 2, o menos 2 1. Esto se simplifica a a, y menos 2 veces menos 2 es más 4. Lo que significa que nuestra función racional, f, es igual a 4 veces esta fracción, o 4, dividida por. La cantidad. Esta función contiene las características del gráfico dado. Observe como el grado del numerador es el grado 1, el grado del denominador es el grado 2. Dado que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, tendríamos una asíntota horizontal de igual 0. Mirando el gráfico, y igual 0 es el eje x. ¿Cuál es nuestra asíntota horizontal? Entonces, todo se verifica. Espero que hayas encontrado esto útil.